También recordarles y celebrar hoy que el alemán no solo se imparte en el Colegio Humboldt en Costa Rica, a pesar de que es la institución que tiene más de 100 años en el país y es uno de nuestros socios más fuertes, también tenemos al Colegio Golden Valley, al Colegio Franz Liszt impartiendo alemán y celebramos especialmente que a partir del 2022 en la alianza con el bilingüismo del Ministerio de Cultura de Costa Rica se van a impartir clases regulares de alemán a partir del séptimo en el Liceo de Poas de Alajuela, así que es una posibilidad tal vez para sus hijos que nos alegra mucho. Es todo un honor, de hecho ayer estaba viendo la presentación de la embajada francesa sobre la peste de Albert Camus y quedé fascinado. Igualmente, estar haciendo lo mismo que los de la embajada de Italia mañana o los de España el lunes es todo un honor para mí. El día de hoy, bueno, les estaré comentando un poco sobre Erich Kessner, su vida y su obra.